Bueno, ahora sí, creo que me puedo ir con Estela Gerisoli, que es la responsable, la organizadora de Miss Grand Almería. Estela, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, contentos de saludarte, de saber que este domingo tenemos ya el certamen en Almería y queríamos que nos contabas un poco en qué consiste el certamen, este título de Miss Grand Almería, que nos cuentes un poco. Verás, yo soy la delegada de Miss Grand Almería, también soy la delegada de Miss Grand Málaga, por eso lo estamos haciendo desde Málaga. Ajá. Desde Málaga, sí, porque hoy en día nos hemos acostumbrado con el tema de la pandemia, pues a manejarnos de forma telemática y mira, aquí estamos, ¿no? Efectivamente. Me parece que estamos al lado y no. Efectivamente. Afortunadamente tenemos esos medios para poder charlar. Exacto. Bueno, este certamen es muy importante porque es uno de los tres principales certamenes a nivel mundial. Como todos sabemos, están Miss Universo, Miss Mundo y Miss Grand. Es un certamen de origen asiático y precisamente la final mundial se hace en la isla de Bagley el próximo año. O sea, es decir, si la ganadora de Miss Grand Almería, que va a ir a participar en Miss Grand Spain, que se hace en Canarias, que va con todos los gastos pagados, y gana, pues iría a participar al mundial en la isla de Bagley. O sea, que es un certamen muy bonito, muy importante. Y no solamente buscamos una belleza exterior, sino que buscamos mucho la belleza interior. Hoy en día buscamos una mujer que nos represente. Es decir, una mujer trabajadora, comunicativa, guapa, por supuesto, porque es un certamen de belleza, pero además de eso, que sea también muy solidaria. Y todo eso reunido, pues elegimos una candidata que esperamos que sea la mejor, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de castación de estas candidatas que van a disputarlo todo y que van a darlo todo el domingo? Bueno, hemos recibido más de 150 solicitudes. ¿150? Sí, sí, a través de nuestra plataforma online. Hicimos un casting online y hay 12 seleccionadas que son las que han llegado a la final. Porque han tenido que pasar por varias pruebas. Estas pruebas son vídeos, fotografías, entrevistas. También han recibido clases magistrales de todos nuestros expertos en nutrición. Una coach de inteligencia emocional que también las prepara para que puedan pasar mejor los nervios de ese día, que son muy importantes. Hemos recibido también mucho apoyo desde Almería. Está la escuela de peluquería y maquillaje de Rocío Alba, que es la que va a envejecer a todas las niñas. Y el Hotel O, H.O., que está en la... En la Puerta de Purchena. En la Puerta de Purchena. Exacto, en la Puerta de Purchena, donde su terraza, que es una terraza magnífica, va a hacer este evento. Que esperemos que no llueve. Que porque a mí me dijeron que en Almería no llueve. Pero bueno. Bueno, bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Hoy está lloviendo. Hoy está... Nada, pero eso tampoco es lluvia. Esto no va a estropear el evento. Ya verás cómo no. No, no, no. Yo creo... No, no, no. Contamos, mira, contamos además con una presentadora de lujo. Que creo que la conoce. Sí, 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 sí. Creo que es la mejor. Vamos, no lo creo que... Yo sé que es la mejor. Sé que es la mejor. Totalmente de acuerdo. Yo te voy a comentar cómo fue esto, ¿no? Porque Mónica, yo la conocí a través de este programa. Ajá. Qué bueno. Me puse a mirar en Almería, que es lo que había, que es lo que podía... Y me encantó. Fue verla a ella y dije, pues, es una niña que es guapa, que le gusta mucho la moda, que está... Bueno, que además presenta de maravilla. Y dije, pues mira, pues... Y que incluso podría ser candidata a Miss Gran Almería, también te digo. Totalmente de acuerdo contigo. Este año no la dejamos porque tiene que presentar la gala, pero ya hablaríamos, ya hablaríamos. Ya hablaremos de eso, efectivamente. Lleva razón. Bueno, ¿qué proyección podría tener la chica que ganara este certamen? La mayor de las importancias que puede tener es, primero, que crecen a nivel personal. Porque se crece mucho porque hay que trabajar mucho para llegar a un... A ganar un provincial y mucho más para llegar a un nacional. Pero aparte de eso, el premio que tiene la que gane el nacional es muy importante porque empieza a salir en todas las pasarelas importantes de España. Ajá. Entonces, además de tener proyección internacional, también trabajan en pasarelas internacionales, o sea que es entrar en el mundo de la moda por la puerta grande. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! O sea que... Además de eso, tienen algunas becas. La delegación otorga becas para azafata de vuelo. Ajá. Dos becas, sería una para la ganadora, para la que gane la corona, y otra para una de las niñas que estén interesadas y que la organización de COMPAS Aviación, que son los que patrocinan el evento, pues le va a dar una beca especial. O sea que son dos becas. De hecho, precisamente ayer, una de las chicas de Málaga, que ganó una beca, pues me comentó que había aprobado el examen y que ya es CSP, es decir, tripulante de cabina de pasajeros. ¡Qué bueno! Y ya está, ya mismo, haciendo los castings para empezar a trabajar. Estela, ¿y no existe Mr. Gran Almería? Lo digo por presentarme yo, a ver si consigo algo. Bueno, Alfredo tiene suerte, todavía todos los años cambian las cosas y se abren, hay aperturas más grandes. Y hay algo muy importante, creo que te quiero comentar, y es que este certamen es a total beneficio de una asociación que trabajamos a nivel nacional, que es Misiones Solidarios. Ajá. No sé si sabes qué es Misiones Solidarios. No, no, no. Pero te lo cuento. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Misiones Solidarios, pues nació hace nueve años y nos dedicamos, digo no porque yo soy la presidenta, además, nos dedicamos a confeccionar pelucas para enfermos de cáncer, para señoras, niñas y niños enfermos de cáncer. Somos los únicos en España que hacemos pelucas para niños, porque normalmente, y niñas, normalmente son de adultos, ¿no? No hay pelucas en el mercado para niños. Y además de eso, las entregamos de forma totalmente gratuita a pacientes de escasos recursos y los pacientes que tienen recursos, de acuerdo a los ingresos del grupo familiar, pues con unos descuentos hasta de un 80%. Qué bien. Y de esa manera, le devolvemos la sonrisa a esas personas que tienen que pasar por algo tan duro como es una enfermedad como esta, ¿no? Y además pueden decir, si quieren, decir estoy enfermo, a quien ellos quieran, no mostrarlo a todo el mundo. Y eso, dicho por los médicos, se eleva la autoestima y ayuda a que puedan sobrellevar esta enfermedad y luchar contra ella para poder ganarse, ¿no? Qué bien. Pues estamos ante un evento de primera categoría, no solamente por la organización, sino también por los fines solidarios que tiene detrás. Estela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por adelantarnos un poco lo que vamos a ver en el certamen. Y nada, suerte, que gane la mejor. Por supuesto. Intentaremos, no, conseguiremos que gane la mejor. En el jurado son cinco personas y ahí estamos dispuestos a eso. Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias a ti, Estela. Estaremos atentos para también poder traer al plató a la ganadora la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias. Un saludo. Hasta pronto. Que vaya todo bien.